apocalipsis de marco de nevi la extinción de la raza humana se sitúa aproximadamente a finales del siglo 30 la cosa ocurrió así las máquinas habían alcanzado tal grado de perfección que los hombres ya no necesitan comer ni dormir ni hablar ni leer ni escribir ni pensar les bastaba apretar botones y las máquinas lo hacían todo por ellos gradualmente fueron desapareciendo los libros los cuadros los muebles los instrumentos de música las flores los animales las plantas sólo había máquinas ocupaban todo el espacio disponible no se podía dar un paso sin tropezar con una de ellas eran incansables serviciales veloces eficientes después por falta de uso empezaron a desaparecer los hombres en un año desapareció la mitad la otra mitad tardó todavía menos en extinguirse como el último hombre se olvidó de desconectar las máquinas desde entonces seguimos funcionando sin interrupción